Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los highlights las mejores peleas de los campos de batalla como ustedes saben estuvimos pushando esta primera semana y nos demoramos unos tres días aproximadamente bueno poco menos de tres días en subir de bronce hasta vibranium y pues bueno los dejo con todas estas peleas van a hacer varios videos de hecho entonces espero lo disfruten y ya saben que si les gusta pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo uso el video y ahora sí sin más yo los dejo disfrútenlo se ponía kingpin tenía menos probabilidades de ganar suertudo para nada suertudo olvido para nada eso fue error de él no es ser suertudo o sea suertudo de que nos tiró el especial 1 era inbloqueable sí ¡Gracias! Pelea perfecta, amigos ¿Qué pasa, Fercho? ¿Qué pasa, Fercho? Prueba todo, GG ¿Qué pasa, Fercho? ¿Qué pasa, Fercho? ¿Qué pasa, Fercho? ¿Qué pasa, Fercho? Bien Pasaron 84 años desde que te salió Y vas a ver que no lo voy a terminar utilizando Que eso yo lo intenté eludir Hércules Mejor cósmico para Bee Gees Vale Gracias por los 30 bits Mufasa Wow Gracias por ver el video ¿Axorbing who? Tiene mucha potencia ese Hulkling si verdad Pues no 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 tienes especial Oh Era rango 5 Nick Fury amigos Madura Si no No va a poder Con que hagamos una pelea buena Relativamente buena Ganamos ¡Gracias! ¡Gracias!